Llega un momento de ver una familia rodilluda, por llamarlo así, la familia de los Rodicis, porque hoy tenemos un capítulo estreno porque volvió la mascota de los Rodicis. ¿Cómo es eso? Volvió Colita. Estreno, no, no, dijeron estreno, dijeron estreno. Sí, 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 tenemos un capítulo estreno de la familia Rodicis que Colita volvió a vivir aventura con esta familia. Vamos a ver qué sucedió. Los Rodicis, con María Eugenia Molinari, como Irna Ligamente de Rodicis. Federico Osiruñi, como Roberto Rodicis. Camila Zopati, como Floppy Rodicis. Y Nazareno Casero, como Kike Rodicis. Con ustedes, los Rodicis. ¡Ay, Floppy! ¡Mirá! ¡Ay, me encanta! ¡Mirá, Floppy! ¡Mirá cómo le hago a la maga a Colita! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Dame la pelotita! ¡Préstamela, mirá! ¡A ver, Colita, Colita, Colita! ¡Ja! ¡Falta! ¡No, mamá! ¡Lloppy me arruinó el truco de la maga! ¡Ay, el truco de la maga! ¿Por qué era un truco increíble nunca antes visto, eh? ¡Ay, a ver! ¡No nos dejan un segundo tranquilos! Sí, Mirna, igual me parece que sería adecuado que sea en vez de un segundo, sea un minuto por lo menos. 60 segundos, para que sí tenés un poco más de tranquilidad, ¿viste? Un poco más de tiempo, ¿o no? ¿Roberto? Sí, Mirna. ¿Qué es ese olor? Te juro que no fui, Mirna. ¡Ay, no, Roberto! ¡Olé! Parece que alguien no se vaya hace mucho tiempo. Sí, sí, yo piro lo mismo, babá, yo piro lo mismo, ¿viste? Kike, tenés que bañarte, nene. ¡No! Basta de molestarme, ¿no? Un momento. A ver. ¿Colita? ¿Colita? Vení acá, Colita. Mamá, no me robes el truco de la magia, yo le estaba haciendo el olor a Colita. Pero eso es más viejo, pero por favor, si me acuerdo cuando estaba con el caballo del Tata, ahí en el campo agarrando una palta y tirándola nomás, por ahí. ¡Ay, Roberto! Basta con tus historias. Hay que bañar al perro. Sí, cómo no. Colita, ya escuchaste, mamá. Andá a bañarte. Tenés el jabón en el costadito y el shampoo arriba en el estante y bañaste bien, ¿eh? ¡Ay, nene! ¿Vos qué te pensás que el perro se baña solo? Por favor, no. Enrique. Uy, dijo Enrique. Dice Enrique cuando está enojada. Florencia. Vos también. Va, dijo Florencia. Son amor. Florencia, ayer le callo a tu madre. Roberto. Roberto, ayer le callo a Mirna. Vos también, Roberto. Ah, yo también, Mirna. Sí, Roberto. Y yo también. Todos juntos vamos a bañar a Colita. Sí, qué bueno. Yupi, yupi, yupi. Mientras ustedes lo bañan, yo, dame el celular, le saco fotos. Ay, miente, el momento de este hermoso momento familiar. Ahí está, chiqui, chiqui, chiqui. ¡Enrique!